El presidente de la Comisión Técnica del Fideicomiso para la Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento, Edgar Ordóñez Durán, reitera que el ancho de playas quedará entre 30 y 40 metros. Refiere que la rehabilitación de playas fue una obra en la que siempre se cuidó el entorno natural y descarta que se vaya a recuperar el color blanquecino de la arena original del destino. El especialista refiere que será hasta el segundo semestre del año, por allá de los meses de julio y agosto, cuando se vería realmente el ancho de las nuevas playas de Cancún y así lo explica. ¿Cómo se va comportando la morfología de la costa, lo que llaman los expertos? Señala que los trabajos de recuperación contemplan la construcción de un ancho de 100 metros de playa, una parte submarina y otra seca, que se prevé oscile entre los 30 y 40 metros. Ordóñez Durán reconoce que harán falta más recursos fiscales para el programa de conservación y sostenimiento de arenales y da a conocer el monto total de recursos que se gastaron en la obra. Es muy importante comentarte que sí es importante y necesario tener recursos para llevar a cabo las tareas. Las aportaciones fueron cerca de 952 millones de pesos de los tres niveles de gobierno. ¿Sobre cuánto dinero haría falta para garantizar la conservación de las nuevas playas? El presidente de la Comisión Técnica del Fideicomiso señala que aún no se pueden dar cantidades hasta que no sean analizadas por el cuerpo técnico. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arrola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!